Lo siento otra vez, mirando otra vez Nunca nadie va a saber que seré Yo tal vez busco por qué, y así guardaré Mi destino a mis ojos, un día me iré Me lastimaste Y te marchaste Quiero irme lejos como una mariposa Que mis roles sean alas y la música me consumar Ellos siguen su vida, yo escribo el dolor Que me causó su ritmo no poético Y si alguien me llama, nunca estoy No sabías que en esta vida solo existe lo manso Quiero irme lejos como una mariposa Que mis roles sean alas y la música me consumar Algún día me mirarás, algún día me escucharás Quiero que me veas, que me sientas, que me fijas Lo siento otra vez, mirando otra vez Nunca nadie va a saber que seré Yeah